¿Qué onda chuladas? Buenos días, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a realizar las compras para nuestra cena del Día de Acción de Gracias. Nos gusta venir a esta tienda porque no hay mucha gente y claro, temprano para poder realizar las compras tranquilamente. ¡Wow! Tenemos mucha variedad de flores para elegir el arreglo que tendrá nuestra mesa. La verdad es que he estado buscando tanto y creo que aquí encontraré las indicadas. ¿Vamos a hacer 22 libros? Sí. ¿Cuánto de 20? 22. Chuladas, por fin terminamos con nuestras compras para el Día de Acción de Gracias. Y ahora ya, a casita. Estas flores como me encantaron, pero si les cuento la anécdota. Llegamos a la tienda y habían varias y de más colores y dije bueno, para llevarme las más frescas voy a esperar. Cuando regreso por ellas era la única que quedaba. Lamentablemente ya no pude comprar más para arreglar la mesa, pero bueno, nos va a quedar de todos modos linda chicos. Lo vamos a marinar desde hoy en la noche y estoy colocando agua para asegurarnos de que esté totalmente descongelado. Así iniciamos con nuestro tradicional pavo. Miren, este es el condimento que vamos a utilizar para el pavo. Lo encuentras en el supermercado. Es muy sencillo. Bueno, ahorita lo vamos a preparar para que vean cómo iniciamos con esta delicia. Le agregas un cuarto de agua. Lo pones a fuego rápido, a fuego alto. Lo que tengas en la bolsita, te debe servir para un pavo de 20 a 24 libras. Recuerda que esto tiene que hervir amor. ¿Y qué? Por lo menos 5 minutos. Ya hirvió, lo retiramos de la estufa. Y ahora Sergio va a agregar un galón de agua fría. Y ahora esperas que se enfríe. Llegó el momento de la preparación. Para las que no sepan, mi marido cada año se encarga de preparar la cena de acción de gracias. Por eso es que él nos va a enseñar cómo se prepara un pavo. En estas bolsitas, señores, señoritas, caballeros, vienen ya empacados. El hígado y la muelleja. Entonces la vamos a dejar aquí dentro para que se marine. El pescuezo, como se ha dicho, está bastante grande. Ya está descongelado. Entonces, ya. No es importante. El pavo está listo para ponerlo a marinar. No necesitas lavarlo, viene limpio. Sin embargo, lo lavaremos mañana. Ahora tenemos nuestra bolsita. Esta bolsita venía en el condimento, recuerda. Esta es una bolsita gigante. Ziploc. Ahora, el agua que ya herviste con las especies, es la que pondrás acá. Ok. Toda, ¿verdad? Toda y le agregarás agua fría. Para que se sumerga. Ya está fría, obviamente. Ahora, el pavo tiene que estar sumergido, pero tienes que ver si cabe en tu bolsa, antes de echarle más agua. Y recuerda que esto hay que darle vuelta. Ok. La pechuga es la que tiene que estar dentro del agua. Ahora, me irá de vuelta a su hielo. Perfecto. Miren, aquí ya está la bolsa sellada. Y ahora, va a colocar hielo, ya que se tiene que mantener frío. Y en el refrigerador, ese tamaño no entra. Y listo. Aquí se queda hasta mañana. 10 a 12 horas. Hola, chuladas. Buenos días. Si me ves un poco rarita, es porque me acabo de levantar. He madrugado para que me dé tiempo de realizar todo lo que el día de hoy tenemos que hacer. Porque la verdad, sí es mucho. Y también porque quería grabarles cuando esté decorando la mesa, que es algo que la verdad se me hace súper especial. Sobre todo en este día que estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Te voy a compartir un poquito lo que compré. Esto es lo que voy a estar utilizando para decorar la mesa. Te voy a mostrar. Estas son unas ramitas con aroma canela. De verdad, es súper delicioso. Estas mazorcas mini de colores que también se me hicieron súper lindas para decorar la mesa. Estas flores. Tenía muchas ganas de comprar varias calabacitas de colores, formas, tamaños, especies. Y como puedes darte cuenta, sí compré varias. Voy a iniciar decorando el centro de la mesa. Y voy a colocar estas ramitas. Estas y las verdes. Coloqué estos pequeños candelabros. Son dos. Y unas velitas blancas. Pero esta forma me está gustando. Ahora voy a distribuir las calabazas. A ver cómo nos sigue quedando. ¡Suscríbete! 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 Se lavas, se va a escurrir por 15-20 minutos y preparas el pavo para hornearlo. Bueno, aquí ya iniciamos con la preparación del pavo. Sergio le está quitando el exceso de grasa. Ahora va a colocar aceite de oliva. Voy a colocar la mantequilla de ajo. No puedo limpiar el mandil porque es para Tete Tips, no es de chef, ¿ok? ¿Qué dices, Maldonado? Eso me dijeron desde el principio. Dijeron, Sergio, hoy vas a usar mandil. Y miren, como todo chef, copita de vino. Para la preparación, no, 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 no. Ay, no invito, ¿eh? Es lo peor de todo. No, no, no. Camarón, no pueden emborracharse. Después no graban bien. Seguro que la mantequilla es para que no se te... Número uno, para que no se te vaya a quemar el pavo. Como va a estar pechuga arriba, es donde más necesita. Y número dos, para que le dé sabor. El resto de la barra, la mitad de la mantequilla, le pones para adentro también. Recuerda que todo esto se va a deshacer. Entonces no le vas a poner mucho si no se te llena de mantequilla y no se te hornea. Como recordarás, le hemos picado nuestras vísceras. Hígado, pescuezo, molleja. Ahora vendemos y le agregaremos las aceitunas. Nuestra receta de aceitunas. Genial. Le ponemos aceitunas rellenas con coagín. Déjalas, puedes picar o las puedes hervir enteras. Que si te queda alcaparra, alcaparra. Entonces ya esto, le agregas un poquito de mantequilla de nuevo. Y si quiera le agregas mía de pan, le agregas algo. Pero bueno, nosotros, como lo usual, no le pondremos relleno. Bueno, listos. Entonces todo esto, ahora viene hacia nuestro pavito. Terminas de echarle las especies. ¿Y cuál es la noticia de hoy? La noticia de hoy, bueno, que ya la sabíamos, porque ya lo habíamos conversado. Que esta cena, fue preparada para varias personas. Sin embargo, que incluyen mis padres. Pero, por motivos de cuidarnos más, proteger a los vistos, tomamos la decisión, se tomó la decisión, de que esto lo haremos virtual. Ellos en casa, nosotros acá. Y más tarde les llevaremos de todo un poco. ¿Por qué les tapas las puntas? Ah, las puntas de las alas son las más sensibles, pero son las más delgaditas. Ok. Entonces, para que no se te quemen, las tapas. Ustedes saben que cuando se va a cocinar, miren, se hace todo un desastre. Pero ahorita lo limpiamos. Mientras el pavo se está horneando. Ya está listo. Perfecto. Vamos al horno, Maldonado. Cambio de guantes. Los de Santa. No, estos no son los Santa, estos son los de T.T. Tips. Si te gustó el video, pon un dedito. Arriba. El cocinero. Estamos picando varias cositas todavía que estamos realizando. Aquí tenemos papitas. Por allá ejotes. Estamos pensando en si hacemos o no los camotes. Todavía no estamos totalmente seguros. Por allá están las uvas que van de decoración en el pavo. Y miren, esto que es una delicia. Me puse este vestido que es flojito y muy cómodo. Ideal para esta cena, sobre todo cuando hay tantas cosas deliciosas que compartir. Y estas botitas cortas que quedan muy bien con el vestido. Padre de la abundancia y la generosidad. Gracias por darnos la oportunidad de estar en familia y compartir esta comida de acción de gracias. Aprovechamos, Señor, la oportunidad para agradecerte por todas las cosas que nos has dado. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro hogar. Los alimentos que vamos a compartir ahora, el momento, la vida, el trabajo. Te pedimos, Señor, que tu abundancia también llegue a los que hoy no tienen alimentos para agradecer. Un hogar para guardarse y un trabajo. Bendícenos, Señor, y bendice los alimentos que vamos a compartir. Amén. Chulada, ya terminó nuestra cena. La verdad es que la pasamos súper bien. Y aunque nos hubiese gustado que estuviesen todas las personas que normalmente comparten con nosotros estos días, pues ustedes saben los pequeños cambios que nos ha traído la pandemia. Pero bueno, eso no importa. Creo que lo importante es que todos estemos bien. Y es lo que estamos tratando de hacer, cuidándonos. Recuerden, hoy es un día conmemorativo, más no es el único día que debemos de dar gracias. Esto lo debemos hacer todos los días. Y créeme que tu vida va a cambiar. Y no olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho, recuerda que es muy fácil y gratis. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Y nos vemos muy, pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye.